A ver, yo como un papo ¿De qué es? De mierda, no sé de quién ¿De qué es? Yo me tomaría una cerveza Tomátelo rápido si me da mi micrófono ¿Tengo cerveza en casa? Sí, puedo comprar Fanta, nada más ¿Quién había leído que la cerveza después del deporte hacía bien? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás tomando? Fer, comentanos cómo fue la jugada que ibas con pelota dominada, encaraste a Johnny y después hiciste un pip por lo bajo a 3 metros largo ¿Qué pensabas? Bueno, el partido venía francamente... La versión corta Bueno, íbamos ganando, quería hacer un gol, venía pensando bueno, la pico, le pego fuerte, se la tiro por un costado y en la indecisión de la jugada me... los... los nervios hicieron que... Así y salió un pif Gracias Fer, hasta la próxima Hasta luego hermano Hasta luego hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!